Ahí está, ahí me parece que estamos en vivo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Juanma, soy de nuevo actual presidencial CECIM. En esta ocasión nos acompaña el doctor Federico Remes Lenikoff, investigador del CONICET y del Instituto INVIRS de nuestra Facultad de Ciencias Médicas. Todo en el marco del Día Internacional del Ensayo Clínico, donde veremos también un poco la importancia que tiene el ensayo clínico en todo lo que es el desarrollo de distintos fármacos, en el caso también de las vacunas como fue importante este último año y en la actualidad también es tan relevante, pero también de nuestra parte nos enorgullece mucho poder brindar estas charlas y ver temas que por ahí no se ven dentro de la currícula normal de las carreras, pero que está muy bueno saberlo, y también saber un poco qué trabajo tan importante se está realizando en el INVIRS, que es un instituto de nuestra facultad, que no solo se pudo visualizar un montón con el tema del COVID y con el tema de la detección, sino también todo el resto de los proyectos que se realizaban anteriormente y que también siguen realizándose ahora. Así que no los aburro tanto, y cualquier duda que tengan, obvio, la pueden preguntar en el chat y al final de la charla se la hacemos al doctor, y la charla va a quedar guardada acá en el canal, así que la pueden ver cuando quieran. Así que los dejo en las hábiles manos del doctor. Bueno, muchas gracias Juanma por la introducción, y hola a todas y todos, gracias por acercarse. Bueno, como dijo Juanma recién, los ensayos clínicos fueron importantes siempre, pero creo que ahora se ha popularizado el término y su existencia, y hasta se ha hecho, es impresionante ver la discusión de temas técnicos por parte de toda la gente, entonces eso hay que verlo como una oportunidad también de enfatizar la importancia de los procesos que fueron optimizándose a través de los años, de cómo hacer estudios, cómo hacer trials, que por algo existen, que hay que evitar salteárselos, o acelerarlos, o forzarlos, bueno, creo que es una buena oportunidad para educar en este sentido. También, como decía Juanma, yo voy a aprovechar la charla de hoy, más que nada para contarles a ustedes, que me imagino que la mayoría, o casi todos serán miembros de la comunidad de FME, de la Facultad de Medicina, para contarles qué estuvimos haciendo y qué seguimos haciendo en el INVIRS durante este año. básicamente desde que se decretó el aislamiento en marzo del año pasado hasta estos días. Que no son exactamente, no lideramos nosotros ensayos clínicos o trials, pero hemos tenido alguna participación también en base a nuestro trabajo con COVID. Así que, bueno, en realidad yo titulé mi charla del rol de la comunidad universitaria frente a la pandemia de COVID, porque quería darle ese enfoque, que creo que para esta charla, esta audiencia va a ser útil desde ese lado, de mostrar las cosas que podemos hacer desde la universidad. Bueno, entonces, sin más preámbulo, podemos avanzar. Entonces, como les decía, vengo a contarles lo que hicimos en el Instituto INVIRS, que es un instituto que está hace muchísimos años en la Facultad de Medicina, estamos en los pisos 11 y 12, que INVIRS es la sigla de Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida. Ahora, como lo dice el nombre, nuestra área de interés fue siempre la virología, particularmente HIV, y la inmunología. Más o menos somos unas casi 100 personas que estamos trabajando, el instituto ha crecido mucho, y bueno, ahí tenemos algunas fotos de cómo es nuestro instituto, sobre todo en la era prepandemia, en la otra vida, como le digo yo y como creo que todos entenderán, en que desarrollábamos normalmente actividades de investigación, de investigación y también, bueno, una tarea asistencial para diagnóstico y monitoreo de HIV, normalmente. Pero bueno, pasa que pasaron cosas, ¿no? Entonces, principios del año que viene, no se asusten, no voy a hacer un reconto histórico de lo que todos sabemos, pero quiero puntualizar en algunos detalles, principios del año pasado, digo, digo bien, el 3 de marzo tuvimos el primer caso confirmado en Argentina, el 11 de marzo, la facultad, nuestra facultad, suspendió las clases, suspendió en varios lugares, pero bueno, particularmente, nosotros suspendimos las clases y para muchos de nosotros, bueno, yo estuve viniendo, pero para muchos de ustedes habrá sido la última vez que se acercaron a la facultad, porque no volvimos a tener presencialidad desde ese momento. Entonces fue, la verdad que no sé si se acuerdan, pero fue bastante brusco el cambio, porque de un día para otro, bueno, se suspendieron las clases y el 19, 20 de marzo, cuando la situación era de unos 97 casos, fíjense que suena trivial, 97 casos en total en todo el país, se declaró el aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, en ese momento, era un momento de mucha especulación, la verdad que no se sabía bien qué iba a pasar, uno tiene que ser tolerante con los pronósticos fallidos de ese momento, en cierta forma, porque las experiencias con SARS-1 y con MERS habían sido muy distintas de lo que fue la experiencia con SARS-2. Entonces, por lo menos, mi postura es la de cierta tolerancia con los pronósticos fallidos. Pero bueno, más allá de eso, nosotros, como ustedes pueden ver en la imagen, podíamos tener el diario del lunes, en el sentido que veíamos lo que estaba pasando en Europa, fíjense que, mientras nosotros teníamos 97 casos en total, en Europa, en España y Italia, contaban por miles los casos diarios. Entonces, bueno, en el INVIRS hubo un instituto de virología en medio de una situación mundial afectada por un virus, nos planteamos la siguiente situación que es, algo hay que hacer, no podemos adoptar la actitud de decir, bueno, nos vamos a casa hasta que termine la cuarentena o la pandemia o lo que sea. Y la decisión que se tomó en ese momento es de convertir al INVIRS en un centro de testeo de SARS-CoV-2. Bueno, agrego una foto de cómo, de lo que tenemos todos en la memoria colectiva, de cómo estaba Buenos Aires y asumo que el resto del país en ese momento, no volaba una hoja por la calle. Entonces, en ese momento había muchos déficits, no digo que no los haya ahora, pero bueno, en ese momento estaban, por lo menos con cierta claridad, se podía ver que había déficit en espacio hospitalario y en gran medida una de las cosas que más se hablaba que había un déficit es en capacidad de testeo por biología molecular de la infección por virus, por este virus. Entonces, nosotros que tenemos un instituto con la infraestructura, con el equipamiento, y que nosotros trabajamos en biología molecular, decidimos convertir al INVIRS en un centro de testeo del nuevo coronavirus. Bueno, uno puede decidir convertirse en un centro de testeo, pero también tiene que tener insertarse en un lugar en el mundo, digamos. Nosotros no abrimos las puertas a que la gente se venga y sopar acá, porque eso requiere otro nivel de organización del espacio, pero sí coordinamos con la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para sumarnos a la red de laboratorios que era muy precaria. Una red de laboratorios que no estaba preparada para asumir el nivel de testeos masivos que iban a ser necesarios. Y en particular nos sumamos a lo que era el lugar de mayor déficit de testeos que iba a ser y lo fue el conurbano bonaerense. Entonces nosotros reorganizamos el laboratorio y a su vez coordinamos con Provincia de Buenos Aires para recibir muestras de los distintos municipios de Provincia de Buenos Aires. del conurbano bonaerense básicamente. Entonces ya teníamos nuestro lugar en el sistema de salud y en el curso de dos semanas porque la primera semana de abril nosotros ya arrancamos con las primeras determinaciones en el curso de dos semanas dimos vuelta patas para arriba al laboratorio porque obviamente que el nivel de bioseguridad con que uno tiene que trabajar con un virus que se transmite por aerosoles es muy distinto a es superior a otros niveles de bioseguridad requeridos para gente de menor riesgo. Entonces dimos vuelta al laboratorio preparamos todo conseguimos los materiales necesarios tanto de bioseguridad como para hacer los ensayos de la famosa PCR que es básicamente el test de biología molecular que nosotros usamos no fue fácil este tema de búsqueda de reactivos acuérdense que había una competencia muy grande a nivel mundial no sé si ustedes se acuerdan de de países que capturaban barcos en los puertos etcétera bueno en ese en ese contexto nosotros nos procuramos los materiales armamos protocolos de bioseguridad y un detalle que bueno lo escribí primero pero lo dejo para lo último y que después voy a volver a tocar apenas este tema es el tema del personal de quienes nos íbamos a hacer cargo de llevar adelante el trabajo que es mucho más que el trabajo de laboratorio como pueden ver en las fotos hay un trabajo de laboratorio pero también mucho trabajo administrativo recepción de las muestras coordinación etcétera y eso en una situación de riesgo de salir de la casa porque uno acuérdense que la situación era quedate en tu casa y salís eso es esencial bueno esa era la percepción la sensación colectiva que teníamos todos de que salir a la calle conllevaba un riesgo y obviamente que estaban suspendidas todas las actividades no esenciales entonces definimos que el trabajo fuera estrictamente voluntario y empezamos a hacer llamamientos de personas de nuestro instituto y de afuera del instituto también porque bueno veíamos que íbamos a necesitar más gente la verdad que la respuesta fue fenomenal acá no hay no hubo pago para nadie digamos es todo trabajo ad honorem y nadie muchísima gente muchísima gente levantó la mano y se postuló para venir que de hecho ni siquiera pudimos tomar a todos los que quisieron venir a contribuir entonces bueno pero todo ese proceso que reclutar personal entrenarlo en tareas más específicas entrenarlo a trabajar en visibilidad todo eso ocurrió en un periodo de dos o tres semanas y el 8 de abril ya teníamos los primeros resultados bien entonces para que quede claro y porque por ahí después vamos a hablar un poquito más nosotros pusimos a punto lo que es la técnica de RT-PCR o sea la determinación del ácido nucleico el ARN del virus es la técnica de referencia es la más sensible y específica con la que cuenta la batería de técnicas que hay entonces es indiscutida digamos más allá de ciertas campañas y bueno hay gente que quiere llevar agua para su molino es la técnica indiscutida y es la técnica de referencia acepta se permite hacer con RT-PCR estudios en una variedad de muestras obviamente que el hisopado en azofaringe es la primordial para SARS-CoV-2 pero también se puede hacer saliva hemos hecho placenta hemos hecho líquido cefalorraquídeo bueno volviendo a las muestras respiratorias se puede hacer esputo se puede hacer lavado bronquial violar entonces tenemos una gran variedad de muestras que podemos recibir de acuerdo a la situación clínica del paciente y como detalle les dejo la idea de que la técnica de PCR involucra dos grandes pasos técnicos de laboratorio que uno es la extracción del ácido nucleico-viral a partir de la muestra y otro es la realización de la RT-PCR en sí misma entonces esa es la eso es básicamente los dos grandes pasos que tiene una una determinación de SARS-CoV-2 la parte analítica porque después está toda la parte pre y post analítica que lleva mucho trabajo también bien entonces me acuerdo que el primer día nosotros hicimos tres muestras nos consultaban distintos organismos públicos y también los medios bueno qué capacidad tienen porque se discutía mucho qué capacidad como si fuera fácil medirlo qué capacidad tenía el sistema nacional para para testear nosotros decimos bueno 200 muestras por día podemos absorber pero la realidad nos pasó un poco por arriba y a medida que empezaron a subir los casos y empezó a subir la circulación del virus en Argentina nosotros empezamos a subir la cantidad de muestras que presentamos por día al número de los 100 por día empezamos a recibir muestras de hospitales de la UBA como el ROFO y el Danari no del hospital de clínicas que tiene su propio laboratorio muestras de PAMI que también obviamente estaba saturado su propio sistema empezamos a destrabar a colaborar con la morgue judicial del Poder Judicial de la Nación que no podían movilizar los cadáveres por una cuestión de que tenían que tener ensayos de coronavirus participamos también con policía para hacer screening grandes screening hicimos miles y miles de muestras para detección de casos asintomáticos y lentamente empezaron también los protocolos de investigación para empezar a estudiar este bicho nuevo que teníamos entre manos entonces bueno esto todo sumado a la recepción de muestras de los partidos del AMBA de las localidades de los municipios del AMBA bueno llegó un punto que estábamos en unas 600 700 muestras por día haciendo la extracción de ARN que yo les comentaba de manera manual esto requería turnos de gente trabajando cuatro horas desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche ya estábamos como pasados un poco de revoluciones pero bueno por suerte hacia finales de junio y julio automatizamos el laboratorio y pudimos seguir ampliando el número de muestras procesadas por día recibimos ahora después voy a tocar también ese tema pero bueno la verdad que el apoyo institucional fue fenomenal en ese sentido el apoyo institucional para facilitar facilitar los trámites de incorporación de equipos de incorporación de personal y también financiación bien una parte importantísima y tal vez de la que uno podría obtener más recompensa del trabajo es nuestra participación en los operativos detectar que empezaron en mayo del año pasado estaba muy discutido cuáles eran las mejores estrategias para combatir la epidemia en cada país se hablaba mucho de los ejemplos de Alemania de Corea del Sur que tenían grandes programas de testeo y rastreo y bueno acá se hicieron intentos de utilizar esta estrategia de mitigación de la transmisión viral la realidad es que esta estrategia requiere muchísima capacidad instalada de testeo requiere una logística muy importante de rastreo de contactos y además es aplicable en situaciones bueno como las que teníamos en mayo junio del año pasado y no como la que tenemos hoy en día en donde ya los niveles de contagio superaron cualquier contención posible por parte del sistema de salud entonces no sé si ustedes se acuerdan que bueno fue muy mediático los casos de el primero fue en Villa Azul en las localidades de Quilmes y Avellaneda que se cerró el barrio entero bueno ese tipo de estrategias se podían hacer en ese momento particular de la pandemia sería imposible hacerlo hoy no tendría sentido hacerlo hoy y entonces empezó con Villa Azul pero se hicieron en barrio San Jorge en Tigre y otros barrios más en distintos puntos del conurbano que eso implicaba recibir las muestras a la mañana y tener los resultados para la tarde para aislar el barrio o no aislarlo o dejar una familia adentro o dejar una familia afuera entonces amplificar eso y trasladar esa experiencia a otro a un sistema provincial o nacional es muy difícil y yo entiendo que por eso no se llegó a hacer para nosotros fue una gran experiencia porque nos obligó a optimizar los sistemas tal de recibir las muestras y entregar los resultados en tiempo récord entonces nos puso una presión muy grande para entregar esos resultados y bueno creo que salimos airosos de la prueba bien en fin todo esto fue acumulándose en el tiempo todo este trabajo todo el área de diagnóstico entonces yo quiero ir cerrando la parte de diagnóstico de la charla con los números globales que tuvimos nosotros estamos al día de ayer superamos los 320.000 test de PCR realizados sobre un total de 9 millones en todo el país o sea uno ve los números acumulados y no lo puede creer pero bueno fue el trabajo de muchísima gente con días la cantidad de muestras recibidas por día que fueron siguiendo un poco el humor de la pandemia en Argentina con primera ola y segunda ola con días de hasta en esta segunda ola de hasta más de 2.000 muestras por día procesadas lo cual es no es común vamos a ponerlo en esos términos no es común que un laboratorio procese esa cantidad de muestras entonces esta fue nuestra respuesta a la emergencia como un instituto del sistema de ciencia y técnica nos pareció que teníamos la capacidad de hacerlo y que era nuestro aporte posible en el momento de emergencia entonces todo lo que yo les conté recién de diagnóstico hay que verlo desde ese enfoque desde ese punto de vista que es bueno qué podemos hacer para colaborar porque básicamente nosotros entendemos que como instituto de investigación no es nuestra función primaria hacer diagnóstico diagnóstico bien perdón te tengo un dato más para pasarle que son los porcentajes de positividad que de nuestro laboratorio que básicamente siguen los porcentajes de positividad del país o de ambas mejor dicho tenemos primera ola tenemos la la ola de enero de este año que podemos llamarla la ola entre maradona y las fiestas digamos y estamos ahora en la segunda ola que bueno tuvo una mesetita y no sabemos cómo va a terminar el bien entonces bueno ese es el concepto que les quería dejar también que nuestros datos globales si nosotros dividimos por edades si dividimos por hombre mujer ese tipo de seguimiento son muy parecidos a los datos a los datos de ambas o sea nuestras muestras serían representativas de este ámbito geográfico donde estamos bien entonces esto fue una cantidad impresionante de trabajo en medio de situaciones subóptimas digamos con un aislamiento social preventivo en vigencia y eso bueno tiene mucho que ver con el con el trabajo como les decía de voluntarias y voluntarios que bueno que aportaron tiempo y o sea y desgaste físico porque como les decía son eran turnos de 4 o 5 horas adentro del laboratorio que fíjense como están en las fotos adentro del laboratorio que trabajé con barbijo en el 95 con todos encapuchados bueno son un trabajo la verdad que hay que sacarse el sombrero por toda la gente que le tocó hacer esa parte de ingresar al laboratorio y manejar muestras muestras peligrosas muestras que conllevan riesgo entonces ahí hubo mucha gente de becarias y becarios del sistema de investigación ya sea de CONICET o de la Universidad de Buenos Aires investigadores técnicos personal técnico y también que posiblemente muchas de ustedes estén enteradas estudiantes de sexto año de la carrera que tienen que cursar el IAR y a través de un convenio con la facultad el voluntariado en el INVIRS sirvió como se contabilizó como tiempo del internado no el rotatorio entonces tuvimos mucha gente de la facultad de estudiantes haciendo tareas mayormente administrativas pero también de laboratorio así que fue realmente un trabajo colaborativo con mucha gente aportando entonces en el IR y VENIR de los meses al final terminamos siendo unas 250 personas que pasaron por acá por el instituto ahora estamos en unas 90 trabajando aportando un granito de arena a lo que es a lo que es diagnóstico el segundo factor además del factor humano es el factor institucional y en esto uno siempre tiene la crítica fácil para las instituciones pero en este caso hubo una comprensión de las instituciones involucradas de la gravedad de la situación y facilitaron todos los permisos en primer lugar y facilitaron también financiamiento en segundo lugar por dar ejemplos la facultad de medicina obviamente tuvo un rol protagónico para para permitir la apertura del laboratorio el acceso de las muestras y financiamiento lo mismo con ICET y el Ministerio de Ciencia y Técnica entonces en este sentido la verdad que hubo una buena coordinación la verdad que la iniciativa el impulso salió de nosotros pero no no encontramos trabas u objeciones institucionales bien entonces como para pasar a una segunda parte de la charla yo quiero traer a comentarles otro tipo de actividades que hicimos además de el diagnóstico el diagnóstico fue el núcleo que nos movió que nos movilizó en primera instancia pero con el pasar de los meses bueno sentimos que teníamos que aportar algo más más técnico más de nuestro propio ámbito de trabajo entonces les voy a comentar ejemplos sin profundizar demasiado voy a elegir algunos no va a ser una colección de todo lo que hicimos pero elegí algunos como para comentarles para que tengan una idea del tipo de trabajo que hemos hecho y de lo que se está haciendo yo les hablo de lo que hacemos nosotros porque es lo que sé pero obviamente que hay muchas instituciones que están en la misma situación aportando soluciones al problema del COVID entonces lo que les voy a hablar tiene que ver con algunos ejemplos de investigación básica que hacemos en el instituto con producción de datos para epidemiología también que hay algunos detalles muy interesantes imagínense que nosotros hicimos 320.000 testeos eso es una bola de datos más que jugosa para extraer información bueno no quiero dejar de mencionar también apoyo técnico al sistema de salud sobre todo de provincia de Buenos Aires desarrollos tecnológicos que llevamos adelante en InVIRS y la creación del Biobanco de Enfermedades Infecciosas que también es otra iniciativa paralela que surgió en InVIRS que la verdad que es un caso de éxito muy lindo de contar entonces bueno vamos con eso entonces en primer lugar cumplimos como en marzo del año pasado solamente el Malbran y la red de laboratorios de de influenza eran los que estaban autorizados y los que tenían un poco bajo siete llaves los protocolos para para la para la determinación de COVID el sistema no estaba preparado no estaba preparado el resto del sistema de salud para hacer diagnóstico de COVID entonces como nosotros pusimos a punto los métodos de testeo justamente a finales de marzo tuvimos la oportunidad de después trasladar esa esa experiencia a un montón de laboratorios que la verdad que tomaron la aposta excelentemente y como tal igual un camino paralelo a nosotros empezaron de a poco y llegaron a ser decenas y cientos de muestras por día laboratorios con con dificultades de infraestructura y de equipamiento y sin embargo la verdad que los bioquímicos y bioquímicas a cargo de esos laboratorios los sacaron adelante de manera muy bien entonces distintos hospitales municipales y provinciales sobre todo de Lamba nosotros pudimos asesorar vinieron al laboratorio nuestro a ver cómo nos habíamos organizado también hubo muchas discusiones sobre protocolos de bioseguridad porque no estaba seguro cómo era la transmisión del virus no sé si se acuerdan cómo esa discusión esa discusión fue en tiempo real y también construimos paneles con muestras positivas y negativas para el control de métodos etcétera después hicimos otro tipo de actividades también por ahí más interesantes para discutir que no llegan a ser investigación no es el objetivo publicar un paper sino que es realmente aportar datos para la toma de decisiones de políticas públicas entonces en nuestro laboratorio que tenemos un laboratorio de bioseguridad nivel 3 y podemos trabajar con el virus el nuevo coronavirus aislado aprovechamos esa infraestructura para hacer distintos tipos de estudios entonces acá hay bueno hay varios investigadores que se han dedicado a a este tema han aislado variantes del virus en su momento aislaron obviamente la variante circulante más importante todavía en la primera ola y ahora ya tenemos aisladas las otras variantes de interés la andina la británica etcétera la de Manaos y con eso ¿para qué sirve tener el virus aislado en el laboratorio? bueno para hacer por ejemplo ensayos de neutralización ustedes saben que una persona que está infectada o una persona que está vacunada desarrolla anticuerpos desarrolla anticuerpos y uno espera que esos anticuerpos sean neutralizantes o sea que impidan que el virus pueda infectar a una célula susceptible entonces si nosotros tenemos el virus aislado en el laboratorio podemos hacer estudios de neutralización para cuantificar cuán neutralizante es un plasma de un paciente convalesciente cuán neutralizante es el plasma de un caballo al que se le inyectaron antígenos cuán neutralizante es el plasma de una persona vacunada con una o con dos dosis entonces todos esos planteos que yo le estoy haciendo son todas cosas que hicimos en el laboratorio contribuimos al desarrollo del suero equino hiperinmune contribuimos estamos en este momento haciendo estudios de estamos yo no estoy involucrado personalmente en esos estudios pero estudios de neutralización en pacientes vacunados fíjense que esos son dos gráficos que yo les estoy mostrando en este momento hay dos gráficos un gráfico que mide anticuerpos específicos anti la proteína S del virus y el gráfico de la derecha es el que mide el título neutralizante de anticuerpos en el plasma de pacientes entonces estamos comparando dos grupos de de personas personas que se vacunaron y nunca habían tenido infección y personas que se vacunaron con Sputnik V estamos hablando este estudio está hecho con Sputnik V que se vacunaron y ya estaban infectadas previamente entonces lo que podemos ver en el en por ejemplo lo estoy marcando ahora con color rojo lo que podemos ver es que al aplicar la segunda dosis de la vacuna hay un aumento en los títulos totales de anticuerpo y hay un aumento en los títulos neutralizantes entonces es mejor para las personas que nunca tuvieron infección previa es mejor darse las dos dosis cuando uno se da las dos dosis tiene una buena protección neutralizante por el contrario fíjense que ahora pasamos al segundo grupo de personas que ya tenían una infección previa cuando uno mide anticuerpos específicos luego de la primer dosis y luego de la segunda dosis no hay un cambio significativo lo mismo con el título de anticuerpos neutralizantes no hay cambio significativo en los anticuerpos neutralizantes al aplicar una segunda dosis de Sputnik B entonces bueno esto no son estudios de eficacia eso es muy importante decirlo son estudios in vitro en el laboratorio pero bueno pueden informar políticas públicas sobre si es en un caso de escasez o ausencia de vacunas sobre a quien conviene vacunar de manera completa con el esquema completo de dos dosis y a quien por ejemplo a las personas infectadas solamente sería útil darles la primera dosis entonces ese es el tipo de estudios que estamos llevando adelante en InVIRS bien no somos los únicos también hay gente en el instituto del VAR haciendo estudios similares pero bueno es parte de lo que estamos contribuyendo al sistema de salud en general y a las políticas públicas a la información para desarrollar políticas públicas bien en cuanto a investigación básica en mayo del año pasado hubo una convocatoria a proyectos por parte del Ministerio de Ciencia y Técnica y nosotros tuvimos tuvimos la suerte de que nos financien distintos proyectos de investigación básica entonces entre esos proyectos tenemos uno que es el Biobanco que yo voy a hablar ahora en un segundo tenemos otro proyecto muy muy bueno muy interesante dirigido por la doctora Lourdes Arrubito que es médica agresada de esta facultad que estudia la población pediátrica que tanta discusión hay con respecto a esa población y ha hecho un estudio increíble con chicos de 12 hospitales distintos y también bueno otro proyecto sobre actividad biológica de anticuerpos anti SARS-CoV-2 porque bueno uno tiene que entender si son neutralizantes o como pasa con dengue por ejemplo si pueden ser facilitadores de la infección bien entonces eso en cuanto a investigación básica el perdón disculpen la despolicidad pero me quedaron desfasadas las las filminas evidentemente en la revisión final de la presentación no lo no lo hice bien entonces bueno vamos ahora lo estoy corrigiendo entonces fíjense que como ejemplo de esos proyectos de investigación bueno hay dos grupos que lograron publicar sus resultados en revistas internacionales es muy interesante los resultados que han obtenido y representan una contribución real al conocimiento que tenemos de COVID como les decía recién en el proyecto de la doctora Rubito tenemos por ejemplo un trabajo sobre los neutrófilos en los niños una caracterización del fenotipo de esos neutrófilos en la que uno puede ver que tienen marcadores inflamatorios como antiinflamatorios y en particular ¿cuál es lo interesante de hacer una descripción fenotípica? bueno que se puede ver que entre esos marcadores los chicos no tienen marcadores de migración al tejido pulmonar entonces uno podría suponer que los neutrófilos de los chicos migran menos al paréntema pulmonar y por lo tanto contribuyen menos a la inflamación que tanto tiene que ver con la patogenia de la neumonía por este virus entonces bueno es una contribución importante en ese sentido y por otro lado otra contribución otro trabajo dirigido por el doctor Geffner que ha descubierto la contribución de complejos inmunes a la activación de neutrófilos que esto ocurre no en cualquier paciente de COVID sino en los pacientes con COVID severo entonces bueno es otro ladrillito más para entender la patogenia de este virus entonces eso como ejemplo de la producción esto en simultáneo a la tarea todas estas personas que participaron en estos estudios de investigación en simultáneo aportaron tiempo para hacer el diagnóstico para contribuir a la tarea de diagnóstico bien entonces ahora sí reordeno las diapos dejamos la investigación básica de lado y les cuento de lo que podemos ir viendo de epidemiología entonces por ejemplo bueno está muy en boga el tema de la pregunta de los chicos y de las escuelas nosotros de acuerdo a nuestros datos que no están tomados prospectivamente para hacer un estudio sino que esto es una evaluación retrospectiva de datos podemos ver que en abril de 2021 seguimos teniendo un porcentaje de casos prioritariamente o primordialmente en las edades de los adultos y de los adultos jóvenes y que eso se dio así a lo largo de toda la pandemia la cantidad de el porcentaje de casos siempre fue mayor en la gente que está más expuesta y no tanto en los chicos o sea no hemos visto un aumento en los casos de los infantes en nuestros datos vuelvo a repetir esto no es un estudio prospectivo para indicar prevalencia de incidencia en la población general o en algún ámbito geográfico de la misma manera nosotros podemos enlazar los datos de carga viral que arroja la RT-PCR con con los datos de edad de los pacientes entonces podemos ver datos muy interesantes que es por ejemplo que los chiquitos menores de esto es un gráfico de la distribución de cargas virales mientras más a la derecha nos corremos tenemos más virus en la muestra y mientras más a la izquierda tenemos menos virus en la muestra y tenemos lo que podemos observar es estas son distribuciones en distintos rangos etarios que los chicos menores de 12 años tienen una distribución tendiente a las de menos carga viral o sea esto no somos los únicos que hemos visto este dato bien entonces ¿qué otros trabajos de epidemiología uno puede hacer más allá de la epidemiología básica de separar hombre mujer etcétera ¿no? el conteo de casos o sea la epidemiología tiene otros análisis más profundos entonces en términos de epidemiología molecular está haciendo un gran trabajo lo que es el consorcio país que no sé si ustedes habrán escuchado pero es un consorcio justamente de instituciones que están distribuidas geográficamente en todo el país y lo que hacen es recabar muestras o sea hacer un muestreo aleatorio de distintos puntos del país y secuenciar el genoma de esos virus para ver qué cepas están circulando nosotros somos parte de esa red en nuestro laboratorio en Invirs de hecho le proveemos muestras de distintos municipios de conurbano pero el trabajo de coordinación y de secuenciación la verdad que es enorme y es extremadamente útil como queda demostrado por la aparición de las nuevas cepas y ustedes fíjense que tanto se habla de las nuevas cepas tanto la británica como la de Manaos que tienen mayor transmisibilidad en el anteúltimo reporte del consorcio país fíjense a la derecha en color azul oscuro muy abajo está la cepa que fue la principal en la primera ola y en otros colores están las nuevas variantes que se las asocia con mayor transmisibilidad todavía yo no tengo claro si además hay otras consecuencias de esas variantes pero mayor transmisibilidad seguro porque evidentemente están barriendo con las cepas viejas y fíjense que coincidentemente en la fecha en que empiezan a detectarse las nuevas variantes circulantes en Gran Buenos Aires este gráfico del consorcio país es de Gran Buenos Aires nosotros detectamos un descenso son estas curvas un descenso en el valor que arroja la PCR que técnicamente se denomina CT vemos un descenso que un descenso en el CT implica un aumento en la carga viral entonces fíjense como nosotros viendo los datos los datos de los resultados de las PCR también podemos predecir el reemplazo de una cepa por otra cepas más transmisibles y cuyas muestras tienen una mayor carga viral que las que teníamos antes de febrero del año pasado o sea que en el laboratorio también podemos hacer estudios de ese tipo entonces es la verdad muy interesante el seguimiento de las nuevas muestras y la importancia de hacer una detección a conciencia en los puntos de entrada del país ahora estamos hablando de la variante de la India que tendría una mayor transmisibilidad todavía entonces es mejor detenerla antes de que ingrese bien eso sigo estos son todos estudios que hace gente de acá del INVIERS un capítulo muy interesante que en este estuve más involucrado yo personalmente es el de desarrollos tecnológicos esto surgió como necesidad cuando había una guerra por conseguir reactivos tanto para la extracción de ácidos nucleicos como para la PCR en sí misma como para la determinación de anticuerpos entonces ustedes seguramente habrán escuchado el trabajo que hizo Andrea Gamarnik en el Instituto Leluar para el desarrollo del test de ELISA para anticuerpos IGG primero IGM después y ahora están haciendo para anticuerpos que no sean específicos para la proteína S bueno en esa tarea nosotros contribuimos también a hacer los estudios de validación y por otro lado participamos en el desarrollo de métodos con materias primas locales para evitar importaciones en un contexto en el que no es fácil importar ciertos reactivos y además que tienen un precio bastante caro entonces en colaboración con grupos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA logramos desarrollar tanto un método para realizar la PCR sin hacer extracción como como otro método que realiza una extracción una inactivación una extracción limitada de la muestra que es mucho más rápida y barata que la extracción que se hace de rutina que se utiliza hoy en día y estos desarrollos tecnológicos fueron transferidos para o sea la tecnología fue transferida para su producción en masa para su comercialización y ya están siendo usados en muchos lugares del país así que la verdad que es es muy muy reconfortante ver cómo el producto de la investigación de laboratorio pasa a a utilizarse en la práctica entonces fíjense este es otro capítulo de de las cosas en las que hemos estado trabajando este año y para ir cerrando otro de los de las iniciativas que yo le comentaba que fue la verdad que muy muy exitosa es la creación del biobanco de enfermedades infecciosas que ya había una una semilla de esta idea previo a la pandemia en la creación de un biobanco de enfermedades infecciosas siempre pensando en enfermedades febriles y bueno cuando llegó la pandemia la verdad que el COVID se ajusta perfecto a este tipo de enfermedades para las que estaba pensado esta creación de este biobanco el biobanco básicamente es una una colección de muestras caracterizadas entonces a lo largo de este año de pandemia las investigadoras a cargo del biobanco promocionaron la donación por parte de pacientes COVID positivos y la verdad que recibieron una muy buena respuesta y acumularon muestras de 1079 pacientes tanto los plasmas como las células de la sangre las caracterizaron sabiendo cuántos y qué tipo de linfocitos de monocitos qué concentraciones de citoquinas tienen esos plasmas etcétera y ese biobanco no es solamente para esta caracterización sino que es una biblioteca de muestras disponible para quien quiera para quien las solicite para hacer un proyecto de investigación hasta el momento se han cedido miles de muestras a a ocho proyectos distintos digo miles de muestras porque cada cada donante genera varias varias muestras el entonces este esta iniciativa ya está en práctica y ya ha dado sus frutos permitiendo que se lleven a cabo estudios por parte de grupos de investigación que no tienen acceso a fuentes de muestras clínicas como puede ser hacer una colaboración con un hospital o con otros centros de testeo entonces es un aporte muy importante a la investigación entonces para concluir y no robarles más tiempo la verdad que ha sido una experiencia extremadamente positiva a nosotros nos gustaría que esto se hubiera replicado en más institutos de universitarios en otras universidades o incluso en otras facultades de la UBA la clave ha sido un compromiso que tuvimos todos nosotros con llevar adelante el proyecto los resultados tienen que ver sí o sí con ese compromiso personal de cada uno de nosotros quiero destacar la validez perdón validez seguro pero el valor del enfoque universitario con el que nos acercamos a los problemas porque una cosa es pensar un centro de testeo con una visión de de solo poner que tal vez al principio de en marzo del año pasado teníamos esa visión de optimizar el testeo y el proceso de diagnóstico y no dar un paso más allá y otra cosa es tener otra visión y ver cuáles son otras problemáticas alrededor de esas muestras que nosotros estábamos recibiendo cuáles son nosotros veíamos que teníamos problemas con la con la provisión de reactivos y desarrollamos proyectos para suplantar esos reactivos y eso me parece que tiene que ver con con una formación universitaria de todos los que estábamos involucrados que quisimos bueno ver un poco más allá del horizonte y después también quiero remarcar como caso exitoso todo este año de una sinergia entre entre los mismos investigadores que estaban trabajando procesando muestras de diagnóstico y sus proyectos de investigación es un acercamiento a la a la problemática real que no es muy usual ver en grupos de investigación que están más encerrados dentro del laboratorio entonces yo creo que que hubo una o sea hubo un un aspecto muy positivo de estar trabajando en la trinchera de un tema como era el diagnóstico de COVID y hacer investigación en el mismo tema entonces esa es mi visión de haber visto todo el proceso que contribuyó a varios de los logros que les acabo de contar y ahora sí les prometo que finalmente entonces yo les conté mucho de investigación les conté mucho de extensión porque bueno el diagnóstico el desarrollo tecnológico y el apoyo al sistema de salud tiene que ver con la extensión de la universidad tenemos dos de tres pilares de la universidad bien cubiertos y bueno nos queda un poco a mí entender en mi opinión nos queda un poco renga la pata de docencia nosotros somos docentes de microbiología y inmunología principalmente aunque también se sumaron en este trabajo docentes de anato de fisio de fármaco de esta facultad seguimos adelante con nuestras tareas docentes de manera virtual como ustedes sabrán bien bueno pero a mí me parece que quiero transmitir el mensaje correcto tenemos que dar un pasito más tratar de acercarnos más a la facultad la falta de presencialidad creo que creo que quitó mucho más que solamente la transmisión de información que se da en las clases eso sí se reemplazó por el sistema virtual pero bueno hay muchos aspectos de la vida universitaria del involucramiento en distintos proyectos en distintas iniciativas que me parece que se desinflaron un poco y que tenemos que aprender a reemplazarlos en la virtualidad o en la semi-presencialidad que va a venir Dios quiera en los meses que vienen y si no será el año que viene entonces bueno quiero matizar un poco dos pilares que salgan bien y otro que tenemos que trabajar un poco más docentes y estudiantes de los dos lados bueno les agradezco no muchísimas gracias a vos por la charla buenísima también debo agradecer al doctor Geffner y al doctor Salomón también si no no hubiera sido posible esta charla sin ellos desde ya claramente coincido con el tema de qué manera no sólo de qué manera se adoptó sino de qué manera también se desarrollaba previo a la pandemia el INVIRS yo creo que un montón de proyectos y un montón de investigaciones que se realizaron ahí son no son interesantes sino que realmente hicieron la diferencia más en este momento de la pandemia y un montón coincido con el tema de los tres pilares de que el INVIRS se pudo adaptarse a esa manera de poder participar de esto y quitar eso yo lo considero como no es un arma de doble fila pero aplica para ambas cosas que sea universitario como era el INVIRS previamente también pero que también se desempeñó de forma comunitaria el INVIRS no solo se manejó dentro de la universidad sino que también participó con el tema de toma de muestras de otros hospitales en el diagnóstico del COVID en un montón de distintas formas y también agradeciendo no solo a los doctores sino también a toda la gente que está trabajando en el INVIRS también a los voluntarios específicamente a los voluntarios del IAR que también se están desempeñando y se desempeñaron en distintas funciones ahí en el instituto y creo que se pudo hacer un montón de cosas y coincido igual también con el tema de la virtualidad se quitaron muchas cosas se quitaron muchas cosas que en la práctica estaban muy buenas y que ahora está mucho más restringido pero quiero creer que eventualmente se volverá con eso y creo que de todo se puede aprender y que en la pandemia se puede aprender un montón de cosas y se pudieron desarrollar un montón de proyectos que en su momento no se podrían haber hecho Totalmente Totalmente yo aprovecho por agradecerle a las chicas y a los chicos del IAR que el laburo que hacen se pusieron en la camiseta totalmente pues no vienen a cumplir horas y se cargan de laburo encima hacen de todo así que bueno fue esencial la participación porque si no no hubiéramos llegado a hacer todo el trabajo Bueno y sí y quiero remarcar perdón Juan pero el tema yo soy docente también en microbiología me interesa mucho ese tema porque es una percepción que nuestra reacción inicial con la virtualidad fue reemplazar las clases y yo creo que los videos reemplazan el seminario lo reemplazan bastante bien pero claro que hay una hay una pérdida extra tampoco soy ingeniero sé que no todos cuando era todo presencial no todos los alumnos aprovechan la presencialidad al máximo pero creo que que ahora le da un valor nuevo a lo que van a ser los encuentros presenciales en el futuro y lo que son los encuentros sincrónicos en este momento que es tenemos tanto alumnos como docente que sacarle el jugo al máximo porque es como que ahora sabemos el valor que tiene el encuentro sincrónico o presencial entonces antes uno bueno voy a la facultad escucho una hora y la otra hora duermo siesta bueno un mix de un mix sin darle el valor que por ahí ahora nos damos cuenta que tenía ese encuentro entonces tenemos que encontrarle docentes y alumnos la forma de sacarle jugo a a las horas valiosas pocas horas valiosas que que vamos a estar en cara a cara o pantalla a pantalla claro no es solo el tema de los seminarios que de por sí reemplaza yo creo que el seminario si se puede reemplazar de forma virtual creo que es una gran herramienta que se pudo hacer ahora pero creo que se quitó también ese tema del intercambio de la misma manera que funcionaban las tutorías por ahí pero este tema del intercambio de información y cuán fundamental realmente es este debate que tiene que ver con el tema de los conocimientos no es solo te creo sino quiero entenderlo entender bien cómo se realiza este proceso cómo se llega de A a B y creo que eso todo se podía ver y se está realizando actualmente en los encuentros sincrónicos totalmente así que muchísimas gracias doctor por la charla creo que fue muy iluminadora con respecto al trabajo que se estuvo haciendo y reivindicar también un instituto si alguien quiere acercarse a contribuir lo puede hacer estamos en el piso 11 de la facultad y si no se puede acercar por los temas que ya conocemos no sé qué nivel de restricción tendremos en el futuro estamos en todas las redes sociales INVIRS Instagram Facebook Twitter puede preguntar por ese lado o mandar un mail a info arroba invirs punto org punto ar una forma más tradicional de comunicarse pero también funciona así que cualquier consulta o idea o interés en acercarse tenemos las puertas abiertas perfecto muchísimas gracias doctor no por favor no por favor te digo Gracias.